Buenas tardes, nos encontramos en la empresa Silvatim Perú y nos encontramos con la señorita, con la asistente de comercio exterior, Dalián Guerra Cudillo, que nos va a hablar un poco sobre la empresa y sobre los productos que exportan al extranjero. Bueno, la empresa es Silvatim Perusac, estamos ubicados en el rayado y exportamos lo que es derivados de la vaina en tara, que son polvo de tara y goma de tara. El polvo de tara lo usan normalmente en el exterior para curtir el cuero y para usos farmacéuticos. Y la goma de tara lo usan para lo que es, es un aditivo, lo utilizan para poner más espesante los productos como el helado y la marmelada. Bueno, según el ranking ahorita de Silvatim, estamos como segundo exportador a nivel nacional y el primero se encuentra Exandali. Sí, claro, nosotros manejamos lo que es crédito a 75 y a 90 días. El polvo de tara lo estamos dejando a 75 días, fecha BL, y la goma de tara a 90 días, fecha BL. También como algunos clientes manejamos lo que es la letra de crédito, como el banco que ellos decidan a ir al destino. Otro medio con el que trabajamos es en un pago de 30% del total de la factura adelantado antes de que se arpe la nave y el resto después de que la carga llegue a ir al destino. Otro medio con el que trabajamos es el pago contra documentos. Una vez que la carga se arpe, nosotros preparamos los documentos y se los enviamos al cliente por corriente. Y una vez que se reciba los documentos, nos hace el pago total de la mercadería. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!